¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ya es lunes de video nuevo y en esta ocasión vamos a hacer un personaje de plastilina, ya sea para que te pongas a jugar o bien para que realices un mini stop motion con alguna cámara que tengas a tu alcance. Así que vamos a ver el material. Utilizaremos un palito de naranjo, gubias, plastilina de color carne y los de tu preferencia y un palillo de dientes. Empezaremos tomando una bolita de color carne, no muy grande dependiendo de la plastilina que tengas. Hacemos un circulito y vamos a jalar hacia este lado como un piquito que va a ser el cuello de nuestro monito. Después tomamos plastilina de otro color y vamos a hacer con un circulito un rectángulo, hacia del círculo vamos a hacer el rectángulo y este va a ser el torso de nuestro personaje. Hacemos un hoyito, clavamos el palillo de dientes y ensamblamos el cuello a esta parte y lo vamos juntando con los dedos para que quede pegadito. Lo dejamos por un ladito mientras hacemos una tirita larga que va a ser el pantalón. Ya que lo tengo de esta forma mido la distancia de lo largo de los pies de mi personaje, corto el resto y aquí sigo amoldando un poquito ya que me quedo más gordito que el otro. Aplasto un poquito con la superficie de la mesa y también voy a sacar un piquito porque se va a ensamblar en la parte del torso de mi personaje. Así que hago un hoyito donde está el palillo de dientes, ensamblo y voy juntando la plastilina y para que no se vea todo lo aplastado que hice, le hice un cinturoncito. Después hacemos otra tirita de plastilina más delgadita y esta va a ser los brazos de mi personaje. En un lado le hago un hoyito igual a mi otro brazo y en la otra parte voy a hacer un piquito para ensamblarlo en sus hombros. Así que en esta parte hacemos un hoyito y ensamos aplastando un poquito bien ya que está ensamblado para que no se le caiga su brazo y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora voy a hacer unos zapatitos así que hago unos circulitos, igual le saco este piquito que va a ser el ensamble con sus pies y en esta parte del pantalón le hago unos hoyuelillos para que queden sus zapatitos y no se le vayan a zafar. Después hacemos sus manitas con unas bolitas de plastilina color carne y se las ponemos en sus bracitos. Y por último, y bueno casi por último vamos a hacer su cabello, entonces va a ser un chavo rastudillo, así que vamos a hacer unas tiritas y van a hacer sus rastas para que se vea super cool nuestro personaje. Se lo pegamos con mucho cuidado y aquí en las orillitas le agregué otros pelitos para que se vea más bonito. Después hacemos con el palito de naranjo los ojos y con unas tiritas super mega delgaditas plastilina le agregamos sus cejitas, sus ojitos y su boquita. Y listo, tenemos un personaje muy feliz, ya con las gubias tú le puedes agregar algunas costuras o efectos en su ropa para que quede terminado. Y después puedas jugar con él o realizar un mini stop motion o cualquier cosa que se te ocurra. Espero te haya gustado mucho este video, si haces algún personaje enséñamelo en mis redes sociales. Nos vemos el próximo lunes, adiós.